El balance es súper positivo desde todo punto de vista. En principio hubo una hermosa respuesta de las localidades que vinieron con sus obras. Vinieron para actuar y para hacer las técnicas y todo lo que es grupo, 140 personas, esa movilidad, más también sus amigos, vecinos y compañeros de grupo que también se movilizaron a Río Cuarto. Es decir, hubo una buena llegada de todos estos grupos que a su vez recorrieron, no solamente estuvieron en su obra, sino que muchos de ellos vieron muchas más obras porque en estos tres días hubo 19 obras, como ya lo dijimos antes, pero lo puedo repetir, en siete lugares distintos de la ciudad, en espacios públicos, en salas independientes y acá en la universidad hubo un taller. Así que se tomaron los talleres, hubo conversatorios con respecto a las distintas puestas. Realmente se pudo poner en común las diferencias de estas propuestas estéticas, de cómo concebir la relación con el público. Hubiéramos conversado mucho tiempo más, no nos daba mucho el tiempo porque fueron muchas actividades, pero fue muy movilizante y estuvimos recogiendo de parte de los grupos, ya terminado el encuentro y seguimos recogiendo comentarios, fotografías. Importante el lugar que le dieron, que le dimos a la participación. El teatro es un arte muy popular. En cualquier comunidad y en toda la comunidad hay alguien de teatro y hay grupos de teatro y hacer teatro es una actividad comunitaria y absolutamente comunicativa. Es una apuesta de lo que cada uno es. Y en ese sentido y en todos los sentidos fue muy valorable. Y terminamos, por ejemplo, en el Teatro Municipal el domingo a la noche con un grupo de Gigena y había habido unas 170 personas en el teatro un domingo a la noche. La noche fue la verdad y la gente muy contenta porque no estaba solamente la gente de Gigena ahí, sino que había también gente de Río Cuarto, gente de otras localidades que se quedó. Se movilizó también, decíamos, la cuestión económica porque toda esa gente anduvo dando vueltas por Río Cuarto. Siempre es una totalidad de dimensiones que tiene una movida de estas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!